FELIZ ME SIENTO FELIZ ME SIENTO FELIZ ME SIENTO FELIZ ME SIENTO Vivir contigo me ha dado tranquilidad Vivir contigo me ha dado felicidad Aprendí a quererte y a adorarte de mi hija mujer Feliz me siento y estoy contigo 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 Esta canción es para ti, es para ti mi linda mujer Feliz me siento y estoy contigo Feliz me siento y estoy contigo Me encontré tranquilidad Lleno de alegría está mi corazón Hoy sientes felicidad Y por eso que te canto Esta canción es para ti, es para ti mi linda mujer Agradecido por lo buena que tú eres, entre todas las mujeres Por ti yo estoy decidido y es por esto te dedico Esta canción es para ti, es para ti, mi linda mujer Contigo aprendí que no existirán barreras Siempre y cuando se quiera de veras, como tú y yo nos queremos vivir Esta canción es para ti, es para ti, mi linda mujer La, 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 la... Esta canción es para ti, es para ti mi linda mujer ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó Pero decirme enamoré y ahora volvímoslo todos Esta canción es para ti, es para ti mi linda mujer Y no te serás castillo, lleno de grandes tesoros Me digo, me voy contigo mi vida, tú eres la mujer que adoro Escucha mi coro Esta canción es para ti, es para ti mi linda mujer Feliz me siento, estoy con ti Si estoy con ti, veníme, si eres mi linda mujer Veníme, si eres mi linda mujer Para tus actividades, nuestros teléfonos son 7-5-6, 6-8-2-4 Y 7-5-6, 6-8-2-4 Feliz me siento, linda mujer Feliz me siento Feliz me siento, linda mujer 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 Feliz me siento, linda mujer